Música Que no ha corrido, la lucha no alcanzó Las manchas borradas bajo el mismo sol Canta sin semillas pidiendo una ilusión Tierra que nunca tuvo revolución Tierra que nunca tuvo revolución Música Música Mi mundo, tu mundo, más abajo Mi mundo, tu mundo, más abajo Mi mundo, tu mundo, más abajo Más abajo Canta sin semillas pidiendo una lucha Tierra que nunca tuvieron una ilusión Huyen a la lucha Como todos en la fe Huyen la actividad Huyen a la lucha ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el error? Que nadie nos va a parar Que ahora debo confesar Que nadie nos va a parar Que ahora debo confesar Que nadie nos va a parar Huyen a la lucha Huyen a la lucha ¿Cuál fue el error?